Numerosos artistas cubanos se dieron cita en el epicentro del barrio de la pequeña Havana, en Miami, para celebrar lo que se espera sea el día que marcó el antes y el después en Cuba. Populares músicos y actores acudieron al restaurante Versalles, sitio histórico de encuentro para que los cubanos expresen inquietudes y celebren sus victorias. En esta ocasión se unieron a sus hermanos en la isla que realizaban protestas en las calles contra la represión impuesta por la dictadura castrista. Reclamaron en alta voz por un cambio político en Cuba al ritmo de patria y vida, tema que se ha convertido en un himno para todo cubano que sueña con una Cuba libre, incluyendo a uno de los autores de la ya famosa canción Yotuel Romero. Creo que Patria Vida llega en un momento en que el pueblo quería una consigna, el pueblo quería algo que saliera de las entrañas. Esta persona que está aquí, que hoy me lo encontré, que ha estado preso, me dijo nunca me hiciste ningún tatuaje y este Patria Vida va conmigo. Yo creo que Patria Vida es como decía, sale de las entrañas y cuando algo te sale de las entrañas va con toda la energía y con toda la bendición del mundo. Lo único que le pido a mis cubanos es que no se detengan, que el momento de la libertad se lo están ganando, que hay que lucharlo, que cada cual en su lado está obrando y actuando para que el mundo sepa que los cubanos quieren a una Cuba libre, a una Cuba con democracia, una Cuba con sueños y con prosperidad. Además del ex integrante del Grupo Orillas, otros artistas cubanos y de otras nacionalidades aprovecharon la oportunidad para condenar la crisis sanitaria que vive la isla debido al aumento de casos de coronavirus y el colapso de hospitales y pidieron una intervención humanitaria para atender la situación. Raudel Collazo comenzó su carrera en 2003 y desde ese entonces ha producido numerosos temas que cuestionan la falta de derechos en Cuba y las represalias que existen contra aquellos ciudadanos que tienen la valentía de pronunciarse en contra del régimen. Lo que está pasando en Cuba, yo quise por mucho tiempo que pasara estando yo ahí. Estando yo ahí, yo hubiese querido que eso pasara. No pasó, me tocó aquí, pero igual para mí es grande. Para Cuba en bote. Para mí es grande, para mí es grande lo que está pasando. Yo creo que ese despertar de los cubanos y que estén en las calles reclamando por una vez más que se vayan es lo más grande que hemos vivido en estos años, es lo más grande. Aquí en el corazón de la pequeña Habana, personas de edad avanzada, jóvenes, familias y niños pequeños alzaron su voz contra un sistema represivo que lleva más de seis décadas en el poder. Hace falta hablar con Díaz Canela. Para el cantautor cubano Marichal, la música ha sido una válvula de escape para los cubanos en la isla. El impacto que ha tenido es grandioso, grandioso porque cuando llevas un mensaje con contenido de conciencia, con contenido real, un mensaje sincero, honesto, para los cubanos que saben que están pasándola mal y le hablas de quién es el causante de sus problemas, cómo se puede solucionar y le empiezas a abrir un poco la mente y a despertar ese sentimiento de rebeldía, vemos esto que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora es producto de, aparte del cansancio, es de la información que le hemos intentado mediante la música, canalizarle la vía para poder liberarse. Entonces el pueblo ha hecho su papel también, que fue recibir el mensaje, analizarlo, reflexionar, darse cuenta del error que está cometiendo el régimen en la dirección del país y decidió decir hasta aquí, no aguanto más. Mientras cientos de cubanos residentes en el sur de la Florida manifestaban su apoyo a quienes protestaban pacíficamente en varias localidades de la isla y del mundo con pancartas y caravanas ondeando banderas cubanas, más artistas se unían a sus gritos en favor de la libertad. Entre aquellos se encontraba el intérprete de reggaetón Ovidio Crespo, mejor conocido como Ovi. Este músico nos contó que ha aprovechado sus vínculos con otras estrellas internacionales para compartir el duelo que vive su pueblo cubano. Me sentiría bien mal no representando a mi gente y pues yo tengo la oportunidad, he tenido la oportunidad de conocer grandes artistas de la música como Balvin, Arcángel, Ozuna y pues yo hablo con ellos y yo sé que al momento que yo les mandé eso ellos no dudaron en ayudarme porque ellos están con nosotros también, son hermanos de nosotros, son latinos, somos la misma raza, entonces nos están apoyando y entonces el mundo está viendo eso porque son artistas internacionales y pues estoy bien agradecido con cada uno de ellos. Las protestas de este domingo en la isla también inundaron las redes sociales. Willy Chirino acudió a su cuenta de Facebook para enviar fuerza a ese pueblo cubano que exige sus derechos. Yo quiero reiterar mi apoyo incondicional a los miles o millones de cubanos dentro de la isla que están manifestándose en las calles pidiendo, exigiendo sus derechos, exigiendo la libertad. Es momento de reflexión, es momento de oración, de unirnos a ellos para lograr lo que todos esperamos, la libertad de nuestro pueblo. Un fuerte abrazo. Gente de zona también acudió a sus cuentas de Twitter para pedir ayuda para Cuba. Mundo, Cuba necesita su ayuda. Cuba está muriendo. Salvemos a Cuba. ¡Libertad! ¡Libertad! Roxana Romero, Radio Televisión Martín ¡Libertad! 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 ¡Gracias!